Con usted, maestro, hablando precisamente de su libro, antes de que vayamos a los temas escabrosos, empecemos con algo bueno. El maestro Alejandro Rosado tiene un libro muy interesante que escribe recientemente llamado Coordinadas Históricas de la 4T, un libro que da un contexto histórico y político de lo que nos lleva al surgimiento de la llamada Cuarta Transformación en México, las raíces históricas, culturales que dieron forma al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, las principales corrientes de pensamiento que han influenciado su ideología y estrategias políticas, y lo más interesante es que lo hace con un lenguaje muchísimo más amable para la gente, no buscando, ya sabe usted, como le hacen los Krause, por cierto, de los que habla el maestro en su libro, los Aguilar Camín, siempre intentando adornar el lenguaje con una serie de palabras, disculpen ustedes compañeros, palabras flatulentas y domingueras, no, 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 es una obra muchísimo más a fondo y que se acerca pues a nuestro pensamiento como pueblo, como personas. Gracias. ¿Por qué no nos habla un poco de esta revisión crítica de nuestra historia contemporánea? Es para que la gente se dé cuenta más o menos de qué va su libro, maestro. Una revisión crítica de esta historia contemporánea de México rumbo a la Cuarta Transformación. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Antonio, fíjate. Sí, el libro ya tenía muchos apuntes y muchas publicaciones de este libro en mi página de Facebook. Cuando Ramiro me sugirió que ¿Por qué no 4T? Pues dije, pues ya está hecho. Prácticamente tengo que ponerme a recopilar, armar el libro, ¿no? Por eso me tardé poco. Desde la última vez que me dijo Ramiro, haz un libro sobre la 4T. Realmente me tardé dos meses en entregar el original a la editorial. Porque ya estaba más o menos armado. Entonces, Ramiro fue una especie de editor para mí, de esos editores que dicen, ve un libro en ti, ¿no? Y entonces, pues salió. Así que mil gracias a Ramiro. Bueno, la 4T, como casi su nombre lo indica en el título, es el intento de darle una forma a lo que no se deja, no se permite percibir como forma. La 4T es un movimiento espontáneo que va para aquí, para allá, que va hacia adelante, va hacia atrás. Y entonces es difícil, como una humareda, es difícil encontrarle la forma y el sentido de la 4T. Como cualquier otro movimiento social. Entonces, por eso le llamé coordenadas. Es decir, los ejes coordenados de la 4T. Pensando en geometría analítica o algo así, porque, bueno, en mis primeros años de adultez, estudié física. Entonces, esto me hizo pensar en ejes coordenados. Creo que la 4T tiene al menos dos ejes coordenados. Un eje gira entre la izquierda y la derecha y el otro se desliza entre la modernidad y el patrimonialismo. La 4T debe estar, es un movimiento histórico que busca tanto la modernidad, que es decir, alejándose del patrimonialismo y por la izquierda. A veces la modernidad en Europa la ha conquistado la derecha capitalista. De hecho, es una tarea de la derecha. Es una tarea del capitalismo. Incluso cuando es revolucionario, ¿verdad? La revolución francesa fue una modernidad de la sociedad burguesa. El problema aquí en México y en toda América Latina es que esa sociedad burguesa no puede realizar la modernidad, que sería su tarea, pero no la puede realizar. La tienen que realizar las clases populares, la población subalterna, por la izquierda y desde abajo. Entonces, esas serían, digamos, algo así las coordenadas. Entonces desarrollo ese tema a través de varios ensayos. Y también, al hablar de izquierda, hablo de que hay dos izquierdas fundamentales en México. Una izquierda no socialista, muy antigua y de largo alcance y de mucho poder, que es la izquierda que viene desde Hidalgo hasta Andrés Manuel López Obrador, pasando por Juárez Madero, Lázaro Cárdenas, Everto Castillo. Es una izquierda no socialista, súper valiente, súper sacrificada y que no es mejor que la izquierda socialista, ni peor. Simplemente son dos izquierdas con mucha tradición. La izquierda socialista tiene cien años menos de tradición. Entonces, la izquierda no socialista, que cabeza Andrés Manuel ahora, es una potente tradición de doscientos años en México. Y esto también define ciertos límites de Andrés Manuel López Obrador en su gestión y en el movimiento de la 4T. La 4T está fusionando a estas dos izquierdas. Entonces, ambas tradiciones se juntan en la 4T. Por ejemplo, yo soy excomunista, soy de la izquierda socialista. Y Andrés Manuel, que es de mi generación, es de la otra tradición. Entonces, estamos juntos en esta tarea de transformar al país. Y, en fin, hay ciertos grupos de izquierda no socialista que no son nada democráticos. Del mismo modo que hay grupos de la izquierda socialista que tampoco son muy democráticos, digamos. También el libro aborda el debate intelectual. Yo planteo que los intelectuales orgánicos, que se habla ahora mucho con desprecio al decir orgánicos, mucho por las mañaneras, ¿no? Las mañaneras, Andrés Manuel dice, los orgánicos. En realidad, los orgánicos son muy importantes. No digo Krause o Aguilar Camín. Es decir, el intelectual orgánico es un intelectual que responde con sus ideas al movimiento. Expresa al movimiento en sus ideas, en sus planteamientos, en su estrategia. Así que Krause, con sus limitaciones de intelectual biógrafo, pues es orgánico, de modo. Pero también, por ejemplo, Ramiro y yo somos orgánicos, pero del otro bando. Y tenemos muchísimo más, como dice él, potencia, apertura, flexibilidad de criterios para poder escribir, expresar las ideas de un movimiento que va hacia adelante. Mientras que este grupo de letras libres, sobre todo, y de nexos, es un grupo que va hacia atrás. Sus planteamientos son siempre como a la defensiva, como diciendo no nos rebasen. Pero hay tamaños de intelectuales orgánicos. Y lo que sostengo es que el intelectual orgánico del viejo Estado, con quien hay que discutir, es con Octavio Paz. Y a Octavio Paz nadie le discute. O sea, lo único que dicen es de él, ah, estuvo con Televisa, ah, es que tenía su capillita de mafia. Sí, pero no se lee. Si acaso se lee El laberinto de la soledad, que insisto yo en varios foros, es un libro juvenil de Octavio Paz y muy desbalanceado. Bueno, él mismo corrigió su perspectiva del laberinto de la soledad en épocas más maduras. Lo que planteo es que Octavio Paz hizo grandes señalamientos al país, al Estado, a la izquierda, que no han sido contestados cabalmente por la izquierda. Y entonces es necesario dialogar con Octavio Paz, porque con Octavio Paz no se discute lo que se dialoga, porque sus ideas son como para pensarlas, dialogarlas y criticarlas superándolas. La 4T intelectualmente tiene que superar a Octavio Paz, es lo que planteo. Y mientras no lo leamos, pues no vamos a poder hacerlo. Intelectualmente, Octavio Paz es el desafío, no Krause, ni ninguno de los que hay ahora. Todos estos son bastante menores, orgánicos, pero menores en comparación del altísimo intelectual orgánico de fines del siglo XX en México, que fue Octavio Paz. Yo ni siquiera los consideraría intelectuales, maestro, en definitiva. Me parece que, en efecto, como usted bien lo menciona, tenemos a esa gran mente llamada Octavio Paz. Y aquí no quiero ser, por supuesto, ofensivo con nadie. Muchos de nuestros compañeros han visto a personajes como Enrique Krause, como Héctor Aguilar Camín, pues como los personajes que le cargaban el portafolio a Paz y se acabó. Yo, en todo caso, veo a alguien como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, como meros empresarios editoriales y San se acabó. Esa es la realidad. Perdón que lo haya interrumpido, pero me gustaría mucho que analizáramos parte de su libro. Le voy a pedir a Ramiro que intervenga con esto y al equipo que nos grabe. ¡Gracias!